Bueno, y seguimos con invitados de peso en la provincia de Santa Fe. Fuiste ministro de la producción, intendente de Rafaela, la perla del oeste, y tenés ganas de ser gobernador. Estos son los tres ítems más importantes. ¿Vos sos anti-kesmerista? No, no es una terminología que uno comparta. No se construye con el anti. Uno ve acciones positivas, ve en todos estos años, 2003 hacia adelante, algunos avances que hemos tenido importantes, y ve también situaciones en las que en particular en la provincia, con errores concretos, nos han golpeado. El esquema de política agropecuaria, tengo diferencias, sin duda. ¿Qué diferencia hay entre la Rafaela de... Tomar el 2001 es fácil. O sea, cualquier cosa está mejor que en el 2001. Sí. Tomemos como referencia el 1997. Sí. Que es cuando estábamos en la puerta del proceso recesivo. Y hoy. O sea, o la Rafaela del 96 y la de hoy. ¿Qué diferencia podemos ver en materia de economía? ¿Cómo la percibís vos? A ver si... Los años 90 fueron años donde había que... Cada una de las empresas tenía que competir en el mundo. Es decir, algunas de Rafaela habían empezado a exportar, y en los 90 se encuentra que no solamente había que vender afuera, sino que todos venían a competir a la Argentina. En ese momento, las empresas que exportaban estaban más preparadas para la competencia, otras tuvieron que reacomodarse, algunas subsistieron, otras no. Pero fundamentalmente en los 90 se consolidó un tamaño de empresa flexible, exportadora, en el cual la ciudad estaba en el 14% de desocupación. 2001-2002, la ciudad se va al 20% de desocupación. Hoy, 7.8. Creo que ahí tenemos algunas comparaciones. ¿Dónde uno ve diferencias? Crece el mercado interno. Hay un mayor nivel de actividad en el mercado interno, con lo cual las posibilidades de crecer de muchas de las empresas en tomar mano de obra es evidente y es concreta. Reaparecen sectores competitivos con la devaluación. Es decir, teníamos empresas que habían hecho todo bien, que tenían el producto que el mercado quería, que habían conseguido competencia internacional, pero en el 1-1 no había moneda posible para competir. Cuando se da la devaluación, teniendo el producto, teniendo el mercado, volvieron a colocar otra vez productos rafaelinos en el mundo. Hoy, hay 84 destinos en el mundo donde las empresas de nuestra ciudad clavan una banderita argentina con trabajo de nuestra gente. Eso es algo a cuidar, que tiene como contraparte importante un sostén mayor de un mercado interno que consume, que consume mucho más que en los 90. Creo que cuando uno analiza estas circunstancias, ve un nivel de actividad superior. Si veo la ciudad, y bueno, tenemos hoy una ciudad de, veremos el censo ahora, pero más de 100.000 habitantes. Si la miro en los 90, estábamos llegando a los 80. Es decir, hay un salto muy fuerte en población en los últimos años. Entre censo y censo, la ciudad viene creciendo a un ritmo de 20 a 22%. Para que la gente tenga una idea, Santa Fe crece como promedio de provincia cercano al 8%. Y Rosario está bastante estable. Lo que pasa es que... Crece alrededor, quizás es una de las que como ciudad en sí, midiéndola, es una de las que menos crece. Las de alrededor, están con crecimiento importante. Son las que explotan. Si vos hoy llegaras al gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿qué es lo primero que harías que no se está haciendo y que no se hizo hasta ahora? Cuando uno recorre cada una de las ciudades, como lo estamos haciendo en este tiempo en la provincia, el primer tema que aparece en entidades intermedias, en recorrida con vecinos, es el tema seguridad. Cuando uno escucha a los funcionarios del gobierno socialista, esta palabra no aparece en primera instancia. Sin duda, darle una atención a este reclamo concreto que la gente nos está planteando. Allí hay un planteo real de más policía y más cerca. Hay un planteo concreto de más equipamiento, tecnología y más designaciones para tener mejor policía, para hacer. Y además, una lucha fuerte contra el tema de las adicciones. Duro, duro en el tema de las adicciones. Y de la misma manera que uno marca estas cosas, seguir priorizando, pero mucho más fuerte, la presencia del Estado en el tema de la educación. Nosotros tenemos que ir claramente, y creo que estamos perdiendo demasiado tiempo en no abordar la doble escolaridad o la jornada extendida, como se quiera denominar, en la provincia de Ciudad. ¿Hay recursos para eso? ¿Hay recursos para una jornada extendida? Voy a responderte con algo. Sarmiento, después de ser presidente, fue director general de Escuela de Provincia de Buenos Aires. Y allí impulsa la ley de obligatoriedad de educación. Todos los legisladores en ese momento lo van a ver y le dicen, pero Sarmiento, ¿no podemos ser obligatorio? Porque no están las escuelas. Y Sarmiento dice, tiene que ser obligatoria para que estén las escuelas. Esto, decididamente, si es una prioridad, la ampliación de escuelas, la ampliación de horas cápteras, la ampliación de cargos, tiene que aparecer. Porque es una demanda prioritaria de Santa Fe. Por lo cual, pondremos en segundo lugar algunas construcciones, pondremos en segundo lugar algunas realizaciones. La comunidad en su conjunto tendrá claro lo que cuesta ir a la doble escolaridad. Tenemos sectores en la mayoría de las ciudades definidos por dónde habría que empezar la escolaridad. Y en eso creo que no tiene que haber dudas de que esa es una prioridad. En más, uno aquí apuesta a que tengamos un acuerdo presupuestario entre todos los partidos y de largo plazo, que supere al próximo gobierno en la continuidad del proceso educativo. Pero claramente tenemos que tener la convicción que se puede. Omar, vos dijiste tema de la seguridad y aumentar la cantidad de efectivos. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿por qué dudo yo de eso? Y vos me lo charlamos. Robo en una estación de servicio. A los 10 minutos, hay 4 patrulleros en el lugar donde se produjo el robo. Sí. El callejón ya está sin salida. Le dejaron el callejón sin salida. La policía le deja el callejón sin salida. Perdón, con salida. No sin salida, perdón. Lo deja correr. O sea, aparece el lugar donde ya el hecho pasó. Porque tenemos que estar antes. O la policía hay que cambiarla. Porque acá todos sabemos que hay zona liberada por parte de la policía. Vamos a ser claros. La policía tiene una conducción. El gobernador, el ministro, son los responsables de la conducción de la policía. Habrá que tener la firmeza suficiente de esa conducción para tratar de que marche en la mejor línea posible. Pero hay esfuerzos importantes dentro de la fuerza. De la misma manera que hay gente mala, hay gente muy buena. Como en todos los lugares. Las cocinas de drogas se saben dónde están. La policía sabe dónde están las cocinas de drogas. Vamos a esto. Lo que uno plantea, cuando plantea más y mejor, plantea que el proceso de formación tiene que ser convocante de los mejores. Y en esto, como sociedad, tenemos que claramente, saber que hay que hacer más atractivo la instancia de ingreso a la policía. ¿Quién quiere ser policía? Preguntemos seriamente con la mano en el corazón. Si yo no hago algo atractivo, ¿quién quiere ser hincha de ferro o de platense? Que no ganan nunca, que están siempre últimos. Si no levanto el piso y la aspiración para constituir una fuerza de seguridad ciudadana, de protección, de cuidado, va a ser difícil el proceso. ¿Y por qué digo que hay que tomar una decisión de más? Porque hay designaciones, pero hay muchas bajas. Entonces, como que siempre juego al empate. Difundo los ingresos, pero no cuento las que se van. Y ese tiene que ser un acuerdo también de todas las fuerzas políticas, para saber que necesariamente tenemos que tener más gente formándose hoy, definitivamente, y dar un salto en la formación, en calidad y en cantidad. Te quiero agradecer, como hincha Rosario de Central, a vos que sos intendente de la ciudad de Rafaela, que ustedes nos regalaron el partido y pudimos ganar en Rafaela, un gesto noble para nosotros, Rosarino. Fue el primer triunfo que tuvimos en el campeonato nacional. Así que no quería perder la oportunidad de este gesto que tuviste para con nosotros. Estuvimos en la cancha, estuvimos en la cancha ese día. La verdad fue un día de lluvia. Te voy a contar una anécdota después con el presidente y vicepresidente de Rosario Central. Pero bueno, Central ganó en buenas artes, ganó bien. Yo no digo esto, están yendo para atrás. Con el primero, los Rafaeles no están yendo para atrás. Creo que Central se cerró bien atrás. La de Rafael es una cancha chica. Acertó Mostaza. Es una cancha chica. Mostaza acertó. Uno tiene un corazón, yo soy de Racing. Por lo cual, con Mostaza participaste en la construcción de la estatua. ¿Soy amigo especial y me dijiste? No, no, los invitamos a una señal que siempre la ciudad tiene, de los directivos atléticos que tienen, de convivencia, de muy buenas relaciones con las instituciones que visitan la ciudad. Íbamos a comer un asado. Se puso a llover, estábamos en el medio del campo. Se complicó la salida con el barro y demás, se complicó. Pero bueno, se ve que la lluvia y demás le vino bien a Central. No le dieron el asado porque le ganó la partida. No llegó, el presidente no pudo llegar, el vicepresidente llegó. El vicepresidente no pudo llegar. No se pierde un asado. Bueno, el vicepresidente no se pierde un asado. Bien, te agradezco que hayas venido, Omar. Tenemos mucho para charlar, falta mucho. Vamos a hablar después del cronograma electoral. Pero me pareció que en esta primera visita a la Divina Comedia habría que tirar una visión un poco más íntegra. Lo que uno siente, y seguramente vamos a estar, es que tenemos una posibilidad excelente para Santa Fe. Uno cuando recorre Santa Fe se apasiona, se motiva. La provincia tiene todo para ser la número uno del país. Hay que acertar claramente en las acciones de inserción internacional. Tenemos más para producir en el campo, más para producir en la industria, mucho más para producir con valor agregado, aprovechando la capacidad de nuestro sector científico-tecnológico. El sector servicios tiene que dar un salto en Santa Fe. Y uno cuando recorre se motiva y tenemos muy buena gente. Tenemos condiciones para ser la número uno del país. Omar, te agradezco que hayas venido. Bien, viene el último bloque de la Divina Comedia. Vamos con velocidad porque el tiempo es escaso.